Atletic de Bilbao y Real Madrid empataron sin goles en un encuentro intenso donde el guardameta Kepa Arrizabalaga se convirtió en el protagonista del encuentro al sacar todos los posibles ataques de los blancos que con esto se alejan de la cima en la liga. El cuadro merengue comenzó monopolizando el esférico, Isco tomó los hilos del medio campo y Karim Benzema tuvo la primera del juego que estrelló en el poste, sin embargo, el dominio no le duró mucho al cuadro blanco tras dos remates, primero a Duriz y después Williams, este último tuvo otra oportunidad que Keylor Navas se encargó de alejar con un atajadón. A la media hora entre a Duriz y Raúl García tuvieron la oportunidad de anotar y se les escapó la opción a ambos, Toni Kroos por su parte dio un aviso con un disparo al arco de Kepa. Antes de que llegara el descanso Cristiano Ronaldo puso un disparo que pasó muy cerca del poste, mientras que Varane estuvo cerca de marcar con la cabeza. Para la segunda mitad apenas comenzando Audrey Ays volvió a poner a prueba al arquero Tico que respondió de gran manera ante el remate del delantero. Su saeta por su parte dio un nuevo aviso a los diez minutos de comenzada la segunda parte. Después de eso el Athletic pareció cansarse y los merengues tomaron la manija del encuentro, Cristiano Ronaldo comenzó a tomar protagonismo tirando un disparo al poste y juntándose con Casemiro y Benzema que tocaban mucho el balón en la creación. Sorpresivo fue el hecho que Zinedine Zidane no hiciera cambios después de 70 minutos, pues su mejor variante, Garizvale volvió a lesionarse. Por otro lado Kepa se comenzó a vestir de héroe, pues le sacó otro balón a Ronaldo y uno más de Marcelo, luego que Isco y Modric se hicieran del control total del medio campo en los últimos minutos. A partir del minuto 85 el cuadro merengue fue con todo por el triunfo, Cristiano Ronaldo en dos ocasiones que disparó pero Kepa hizo un juegazo, los ánimos se bajaron cuando Sergio Ramos salió expulsado por segunda amarilla. Con este empate sin goles, los merengues no aprovecharon el empate que tuvo el FC Barcelona ante el Celta de Vigo y siguen estando a nueve puntos de diferencia. Parece que se aleja de la Liga de España y tendrá que concentrarse en la Champions League.